Memoria de Gerardo el Toto Gerardo el Toto siempre una sonrisa en la punta de la boca Ahora ya es memoria Corren recuerdos disparados por su nombre Son animales únicos trotando cabeza adentro Barrios lejos que de a poco van llenando nuestros muertos Calles donde ladran libres los recuerdos Pasan los sueños prendidos Viven los que alguna vez han vivido Son trenes rápidos para adentro Semillas al borde del camino Árboles volándose en los picos de los pajaritos Piedras que tibias entran en la noche A cococho de un sueño lajoso y quelonio Y nosotros vamos girando entre pecho y espalda Entre la coronilla y la planta del pie Cuatro paredes que apenas pueden con tanto horror Con tan vasta maravilla vaciándose una y otra vez En una larga fila de violentas alegrías Y el cielo está haciéndose en mí Pisa y pasa Huellas donde sólo la memoria pisa y pasa Separa el hueso del pozo Entra en el mes de las tortugas veloces Flaca su sombra baja y se hace charco largo Me viene como guante de otro No parece este El hueserío a donde vivo Temblores repentinos en el cuerpo de un perro dormido Horneros que uno quisiera hacer saltando de pie En pie, sobre el pasto recién llovido Repiten, ahora, ahora, ahora Gerardo del Toto y su sonrisa Ya son memoria